Les decimos además que una flota de barcos liderada por Noruega llevó a cabo una serie de ejercicios de entrenamiento, de emergencia para recoger el arsenal de armas químicas en Siria. Este video fue difundido por la Armada Noruega y muestra a los oficiales a bordo de la nave Helsinki-Stadt. Los entrenamientos se realizaron en aguas internacionales entre Siria y Chipre. La misión también está escoltada por fragatas de China y de Rusia. Gracias.